Buenos días. Con esta jornada empezamos el ciclo de cursos dentro del proyecto ICOP B2363, financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que se establece la colaboración entre el CSIC y varias universidades de Colombia en el tema de caracterización de materiales para desarrollo de nuevos recubrimientos y lubricantes para aplicaciones en sectores de energía y transporte. Antes de nada quería presentaros el vídeo acerca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas investigamos en todos los campos de la ciencia y desde todas las disciplinas. Investigamos nuevas fuentes de energía para que en el futuro se utilicen energías renovables y no contaminantes que reduzcan el efecto invernadero. En el CSIC investigamos para que nuestra vida sea más larga y podamos disfrutarla plenamente. Investigamos para mejorar nuestra alimentación, para que todos podamos comer productos más saludables. Investigamos para aprovechar eficazmente nuestros recursos agrarios y pesqueros. En el CSIC investigamos para proteger nuestro medio ambiente, para reducir el impacto que la actividad humana ocasiona en el entorno. Investigamos también para descubrir el origen de la vida y del universo, no importa lo lejos que pueda estar. Pero nuestro tiempo es, sobre todo, el tiempo del ser humano. Por eso en el CSIC investigamos en el campo de las humanidades, porque es el momento de comprender que el conocimiento es el primer paso para el encuentro. El fin último del conocimiento científico es aplicarlo a la resolución de las demandas sociales. Por eso, la transferencia de conocimiento y la creación de empresas de base tecnológica, así como el fomento de la cultura científica a todos los sectores de la sociedad, la promoción de vocaciones científicas y la participación ciudadana, son prioridades fundamentales. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas está presente en todas las comunidades autónomas. Es el motor de la investigación y contribuye a vertebrar la ciencia en nuestro país. Aglutina expertos y crea grupos de trabajo multidisciplinares para dar la mejor respuesta ante emergencias o catástrofes. Y puede hacerlo porque el CSIC cuenta con una amplia red de infraestructuras, desde laboratorios a instalaciones singulares de investigación. Pero, sobre todo, puede hacerlo por su capital humano, por esos hombres y mujeres sólidamente formados, apasionados por el conocimiento y preparados para nuevos retos. En la jornada de hoy voy a presentar los fundamentos de tribología en vacío, porque en vacío es donde se realizan las distintas técnicas de caracterización del desarrollo propio del CSIC, y que las vamos a aplicar en este proyecto. Como la mayoría de gente que viene del área de tribología no tiene buenos conocimientos en física de vacío, pues el objetivo de esta presentación es dar las bases acerca de procesos físicos y químicos que ocurren en gases a presiones bajo atmosféricas. Aquí se puede ver el contenido de esta charla. Son dos charlas. La primera parte explica qué es vacío, cuáles son las propiedades de vacío y por qué tenemos que estudiar fricción y desgaste en vacío. Bueno, la idea del vacío aparece desde los inicios del conocimiento humano, desde el siglo V a.C. Se puede citar la frase que fue dicha por Demócrates o por su escuela, que dice que por convención es calor, por convención es frío, por convención es color, pero en realidad son todos átomos y vacío. Pues existen dos conceptos de vacío. Uno es el concepto físico, de vacío físico, que es el espacio entre las partículas elementales. Aquí os puedo presentar este vídeo divertido acerca del concepto físico de vacío. Si le preguntan algo que el universo es lo que es creando, la pregunta del mundo es. ¿Qué es matter? ¿Qué es energía? ¿Es astrofísica lo que es la ciencia de la ciencia de las empresas? ¿Pues se senta en un cuarto? ¡Esto es un otro trito! Pero realmente, yo sé que es una cosa imosión. I'm really sitting on a nearly pure vacuum. Chairs are made up of fibers, themselves made up of molecules, which are made up of atoms. And what are atoms but miniature solar systems? If we magnified, magnified, magnified the nucleus of an atom to the size of a pea, electrons would be specks of dust orbiting about 200 meters away the length of an aircraft carrier. So really, I'm sitting on a vacuum. On the other hand, electrons are specks, but with a twist. Experiments show that electrons propelled into tinfoil produce a diffraction pattern similar to light's diffraction patterns. This can be explained only if electrons are not only point particles, but waves. Pues este es el concepto físico de vacío. Pero lo que estudiamos nosotros en tribología es el concepto técnico. El concepto técnico es mucho más simple. Pues el vacío técnico es solamente el estado de gas con presión por debajo de la presión atmosférica. Para medir, claramente, si es la presión de gas, para medir vacío se usan las unidades de presión. Históricamente se han desarrollado distintas unidades y las históricas son tales como pascales o milibares, y estas siguen siendo, o atmósferas, y estas siguen siendo las unidades principales, aunque no todas son de sistema internacional. La unidad más utilizada es un milibar, que es equivalente a 100 pascales. En esta tabla podéis ver la conversión de distintas otras unidades a las unidades más utilizadas como pascal y milibar. ¿Qué es presión de gas? Pues la presión de gas es la medida de fuerza que ejerce gas sobre la unidad de superficie. Pero por otro lado también es la medida de concentración de moléculas en el gas. Según esta fórmula, la presión de gas es igual a la concentración de moléculas, a la constante de Boltzmann y la temperatura de gas. Y también hay una relación entre la presión de gas y la cantidad de moles en unidades molares, en cantidad de moles que se contiene en un volumen determinado V, multiplicado por la constante universal de gas y temperatura. Estas fórmulas permiten hacer conversiones entre la cantidad de gases medidas en número de moles o número de moléculas y en otras unidades que son más utilizadas en práctica, que son las unidades PV. Es decir, el volumen de gas multiplicado por su presión, que equivale a número de moles. Pues, ¿cuáles son los grados de vacío? Si es la presión de gas por debajo de presión atmosférica, pues existen por lo menos 6 grados de vacío. El grado bajo, normalmente, el rango es entre la presión atmosférica y aproximadamente 3 kilopascales o 25 tor. Luego, le sigue el vacío medio, con un rango también no muy amplio, aproximadamente hasta 10 menos 3 tor o 100 milipascal. Y luego, le sigue el rango más grande de 6 órdenes de magnitud, es el rango de alto vacío, de ultra alto vacío y, finalmente, de extremadamente vacío. También la gente puede hablar del vacío absoluto, pero es así donde ya estamos entrando en el territorio de vacío físico que está fuera del contexto de esta charla. Pues, la historia de vacío no es muy larga, es aproximadamente de 200 años, que ya desde su principio la gente trabajaba en el rango entre vacío medio, bajo y medio, y llegando hasta los sistemas más avanzados actuales, donde se puede obtener vacío tan bajo como 10 menos 12 tor. Es decir, que la diferencia de presión y de concentración de gas es de unos 14 órdenes de magnitud comparando con la presión atmosférica. Pues, es mucho o poco. Si comparamos con otros objetos que están rodeando nosotros, pues, en la Tierra no hay vacío tan alto, pero si miramos en la Luna, pues, la presión es aproximadamente 10 menos 9 pascales o 10 menos 11 milivares. En el sistema solar, fuera, entre los planetas, la presión es 4 órdenes de magnitud, más baja 10 menos 13 pascal. En el espacio interstelar, esta presión baja aún más un orden de magnitud. Y en el espacio donde hay menos materia, es el espacio intergalaxial, la presión se estima de orden 10 menos 20 pascales. Este corresponde a las concentraciones de gas tan bajas como 10 menos 6... Sí, es como 10 menos 6, que no me acuerdo. ¡Gracias!